hola chicos muy buenos días cómo están espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a mi canal nuevamente Everman Music donde hablamos temas musicales pero también hablamos de equipos de algunos accesorios que tienen que ver con instrumentos musicales que nos ayudan a nosotros como músicos a desarrollar mejor nuestra labor ok hoy me han compartido un pedal bastante interesante pues más que pedal es como un preamplificador es de la marca Moer la verdad estas marcas nuevas me dejan bastante cierta inquietud cierto porque pues no cuentan con la experiencia inicialmente pero pues vamos a desarrollarlo no no podemos juzgar mal una marca nueva porque en algún momento todas las marcas fueron nuevas y tuvieron que luchar con la misma intensidad para lograr un posicionamiento en donde están hoy en día pues vamos a darle la bienvenida esta marca Moer me la compartieron es un pream ellos hacen simuladores de amplificadores es una opción interesante por su costo pues no es tan bajo pero pues solamente éste está simulando ese es el 010 el 2 stone de los amplificadores clásicos americanos 2 stone estos amplificadores bueno de pronto usted no los conoce nosotros normalmente conocemos las marcas tradicionales pero estas marcas son muy buenas son usadas por muchos guitarristas que en su setup ellos los nombran porque son los equipos básicos que ellos requieren para lograr su sonido entonces esta marca lo que hizo fue simular a través de este pedal un microamplificador un pream si de la de la marca 2 stone entonces vamos a ver cómo suena vamos a ver varias opciones vamos a conectarlo directo a un amplificador que es el que yo uso normalmente es el line 6 también lo vamos a probar en directo con este amplificador de tubos el carbine B3 y lo vamos a conectar de dos formas directo y en paralelo ok entonces vamos a ver cómo suena y al final vamos a sacar nuestras recomendaciones si vale la pena o no vale la pena la inversión ok entonces quédate aquí vamos a seguir trabajando en ello bueno este pedal como todos los pedales se conecta a la misma forma sale el cable de la guitarra y lo conectamos a la entrada del amplificador vemos una flechita cierto de pronto no dice input pero por lógica vemos una flechita que es la entrada y vemos otra flechita que es la salida ¿listo? básicamente esta es la forma de conexión de este pedal que es un pream de la referencia es el 010 que esta simulando el 2 stone un amplificador americano ok básicamente como todo pedal y todo amplificador porque como esta simulando un amplificador tiene sus agudos medios y bajos tiene su volumen y su ganancia maneja dos básicamente tiene dos canales A y B canal A es limpio y canal B saturación ok vemos obviamente hay que encenderlo para poder ahí está en el azul sería limpio y el rojo sería distorsión ok vamos a ver como suena en los dos en este evento por ahora vamos a ver 0L simplemente el va a estar permitiendo el paso de la señal para escuchar como suena el amplificador sin el preamplificador ok entonces vamos a ver entonces vamos a ver esa parte bueno ahora vamos a hacer la prueba directamente con el amplificador algo que me gusto de este pedal es que es true bypass que es eso que aunque no este conectado a la fuente de corriente va a crear el paso directo de la señal si muchos pedales necesitan estar conectados con corriente para poder permitir eso este pedal no simplemente yo hago en el pedal esto desconecte la corriente ahora vuelvo a conectar la corriente listo si entonces es una ventaja hoy en día los pedales la mayoría de pedales vienen en true bypass y es bueno tener en true bypass por si algo algún cable de conexión de corriente está molestando ninguno de ellos no va a interferir en la señal normal ok bueno vamos a ver que más tiene este pedal este es el sonido del amplificador un sonido bastante interesante sencillo básico si sin nada de saturación nada de efecto raro hasta lo más básico eso es el sonido que uno requiere de un clean uno hace los cambios simplemente se cambia de pastillas bueno en este momento me está acompañando la Wolf Fan de Ivan Hallen con una pastilla básicamente la Frankenstein que fue que se le cambió últimamente esta guitarra y quería hacer la prueba también con este pedal listo entonces así suena esta guitarra normalmente limpia normal a muchos amplificadores entonces que vamos a ver vamos a presionarlo encenderlo ya está en limpio está en la primer canal está en azul si lo vemos ahí miren como suena ahora ese clean del pedal que simula el amplificador to a stone entonces claro se puede graduar acá una muy bajos voy a darle más más agudos es un sonido clásico de muchos amplificadores y me gusta por qué razón es un sonido bastante clean voy a apagarlo mira vemos que este está un poco más opaco el sonido claro se nota la diferencia porque pues este está simulando básicamente un amplificador a tubo que es el tubestone y este pues es un amplificador digital pero está en la base normal estándar sin ningún tipo de alteración con cuestiones de algunas ondas diferentes y esto está clásico básico como cuando yo uso pedales uso está este sonido pues para que no se hayan afectado las ganancias ni los efectos entonces vamos a seguir acá le vamos a presionar nuevamente el pedal obviamente tiene un volumen ¿sí? una ganancia una ganancia esta real salida en 30 ¿sí? me gusta este pedal es su sencillez de sonido me ha gustado la imitación de ese amplificador ¿por qué razón? este no es de alta ganancia es un amplificador más vintage que da un sonido muy muy rico en esa parte me gusta más casi la alta ganancia es rico pero no sé la saturación me gusta la distorsión que va a tener va a ser tipo override a tubos entonces vamos a ver cómo maneja esa parte para eso tengo que presionar el botón azul para hacer cambio de canal entonces vamos a ver empezando la distorsión una distorsión clásica de board drive miremosla para algunas canciones de ¿sí? o el drive básico o si no puede jugar con ese ¿sí? con todo el solo distorsión clásica de amplificador vintage vamos a ver más cómo funciona la ganancia que podemos tener ahí vamos a elevarlo un poco más wow ya está la la parte de total de la ganancia aquí empieza ecualizada aquí empieza ecualizada la distorsión muy buena distorsión en el normal drive muy buena distorsión en el normal drive típico de los amplificadores americanos típico de los amplificadores americanos se gradúa de acuerdo a tu gusto una muy buena variación frente a lo que uno requiere quitemos un poco de ganancia podemos jugar con ¿sí? podemos lograr los sonidos clásicos realmente podemos lograr sonidos clásicos de canciones como esta genial me gusta este sonido es de los clásicos si si te gusta el sonido vintage de un tipo overdrive de tubos simula muy bien ese sonido ¿sí? muchos pedres análogos dan una distorsión interesante pero no sé estoy encontrando en él algo algo interesante también el sonido recuerda que nosotros los músicos no nos llamamos tanto sino por la sonoridad veo hasta el momento que hay una muy buena imitación del sonido ¿sí? no es tan mala no esperaba que fuera tan buena pero está aceptable me gusta hasta ahora estamos probándolo con este vamos a mirar como suena con un amplificador valvular que vamos a seguir ahora ¿ok? bueno ahora seguimos haciendo la prueba con este gran amplificador Calvin B3 que ustedes tienen acá cabezal 50 vatios tubulares a tubos a bulbos es excelente sonido muy bacán entonces vamos a ver como suena obviamente vamos a conectar acá vamos a ver como suena el mismo sonido está el pedal apagado como vemos aquí en el recuadro vamos a ver como suena este es el sonido real del amplificador la tubos obviamente está en 7 vatios y es un volumen bastante bajo está en 1 más o menos entonces es un volumen muy bajo pero mira como suena el sonido que requerimos de este amplificador este es el limpio que vamos a usar básicamente no hemos alterado nada más sino que está el limpio que yo normalmente uso cuando lo uso para aplicar pedales en ese caso ok entonces que hacemos vamos a ver como suena el pedal en su clean realza muy bien estos brillos del amplificador en ese caso con el pedal da una muy buena sonoridad la sonida interesante me gustó en los amplificadores a tubos como que tiene mejor realce que los amplificadores digitales o amplificadores transistorizados si entonces vemos un realce bastante interesante en los tubos porque da una mejor sonoridad o sea me convence más obviamente ese es un simulador de amplificador a tubos y pues obviamente con el amplificador a tubos va a sonar mucho mejor vamos a ver como suena con la distorsión tiene ya una distorsión over dry básica de ahí que estos este tipo de amplificadores se recomienda utilizarlo en el final de la cadena de pedales que tu tengas análogas si tienes unos colócalos al final y simplemente lo que hace es realzar o darle más forma a los efectos que tienes entonces hasta aquí tenemos una distorsión interesante una distorsión chévere no no si las canciones acabamos de eso y si damos un poco más de carga y vemos a ver como funciona Excelente overdrive, me gustó el sonido logrado de overdrive ahí, en esa parte Bueno, eso es la forma de conexión serial Tanto los amplificadores transistorizados digitales como este o un amplificador a válvulas Bueno, tenemos en la entrada cable rojo a la salida del cable azul Entonces, recuerden que para conectar el rojo entra, o sea, del amplificador se va a enviar la señal Entonces, el rojo es Zen y el azul es Retorno O sea, envía señal del amplificador al pedal y sale salida del pedal al retorno Vamos a retornar acá ¿Qué hacemos con esto? Realmente, lo que hacemos es lograr que el amplificador crea cierto manejo del efecto También vamos a probarla con la consola como suena en directo Vamos a hacer varias pruebas con el a ver si realmente funciona ¿Listo? Bueno, ya hicimos conexiones del pedal o sea, ya hicimos conexiones hacia el sistema en paralelo con el amplificador Vamos a activarlo Ese ya es el sonido directo de la guitarra con ese cable verde al amplificador o sea, ya no hay pedal intermedio Y si observan ese mismo sonido que tocamos con el pedal porque muchas veces los pedales, no todos, muchos pedales alteran esa señal y hay que tener cuidado y hay que tener cuidado por eso es que yo les digo uno tiene que buscar sonidos que no le alteren señales a no ser que se presione un switch como el del pedal obviamente va a cambiar algunas frecuencias, algunas sonoridades pero muchas veces tú colocas pedales y ya el sonido de la guitarra y el amplificador no es el mismo O sea, uno siente la diferencia de conectarlo en directo o a través de una serie de pedales Entonces por eso tenemos que tener mucho cuidado que pedales usar y que pedales no usar ¿Si? Vamos a ver como suena este pedal en sección paralela Entonces, acá tenemos Bueno, aquí tenemos nuevamente la vista del pedal para conectarlo Vamos a encenderlo a ver como funciona Vamos a dejarlo en limpio primero El click Este es el sonido click ¿Qué ventajas trae conectarlo en serie? ¿Y qué ventajas trae conectarlos en paralelo? En serie lo que hacemos es alterar la frecuencia de la señal en la cual se está transmitiendo la guitarra al amplificador ¿Si? Hay ciertas alteraciones ahí En serie no porque la señal de la guitarra va directamente al amplificador pero cuando lo conectamos en serie el pedal hace parte del amplificador Es como si estuviera todo el proceso que tiene el pedal lo tuviera en el amplificador internamente Esas son las ventajas de conectar en paralelo los efectos de delay suenan mucho mejor los delay en paralelo que en serie ¿Si? Mi concepto más esa parte y como lo manejan los guitarristas a nivel profesional ¿Si? Cambia mucho la sonoridad Entonces yo te recomiendo que pruebes Obvio Cuando compres un amplificador cómpralo que venga con loop de efectos ¿Si? Con envíos y retornos te va a dar una mejor opción ¿Si? Hay amplificadores desde los 30, 40 vatios, 50 vatios que vienen con ese tipo de opción cómpralo No compres amplificadores que venga en plano Este amplificador digital no requiere eso porque tiene los efectos incluidos como en este caso en este caso este efecto está como incluido dentro del amplificador ¿Cierto? No de forma virtual como traen los digitales sino de forma presencial ¿Cierto? Osea en físico ¿Si? Pero yo lo puedo quitar o poner cuando yo necesite ¿Si? Entonces vamos a ver cómo suena Este es el sonido del ampli Realzó bastante igual con algo como los Me gusta este sonido osea este sonido es rico y este sonido es más rockerito se siente delicioso obviamente lo puedo alterar moviendo la ecualización dando una sonoridad diferente pero pues no estamos metándonos tanto en esa parte porque necesitamos mirar el sonido básico ¿Cierto? Entonces vamos a ver cómo suena con la distorsión pero haciendo algunos ajustes de no tanta carga a ver cómo nos va esta es una distorsión overdrive básica damos un poco de volumen damos un poco de volumen creame que mejoró la sonoridad directamente por el vivo vamos a quitar la ganancia esta sin ganancia solo esta con el volumen la distorsión tiene algo de drive interesante da un sonido en la media que le doy danza es una distorsión una distorsión vale toda la carga de lobo en rayar cómo nos suena vale toda la carga de lobo en rayar como nos suena interesante, me gustó también, le da una muy buena respuesta a ese sonido que uno quiere tener ahí, me gustó en el formato más de envíos que en el formato serial, entonces recomendación adicional, este pedal funciona mucho mejor en envíos, en serie suena genial pero le da mayor carga, mayor respuesta a sus componentes por envíos, entonces bueno, le hicimos la prueba por envíos, ahora vamos a hacer la prueba con consola cuando vamos a conectar directo, no tengo amplificador, este pream o este microamplificador nos puede hacer la solución, cuando no tenemos un amplificador como tal, ¿por qué? porque las consolas tienen un sonido muy plano, que nos da la sonida que deseamos, este puede ser la solución, vamos a ver que tan bien suena, ¿ok? sigamos con esto, bueno, ahora si tenemos que conectarlo como se conectaría un pedal común y corriente, la entrada, obviamente, va a ir directamente a la guitarra, obvio, y el azul, cable azul, es el que va a ir directamente a la consola, vamos a escoger el canal 1, para conectar el cable azul, y el rojo, vamos a conectarlo directamente a la guitarra, a ver cómo nos va con la sonoridad, entonces, esas son las conexiones que vamos a hacer directamente con el pedal, para poder nosotros ver las diferentes sonoridades que vamos a tener con él, ¿ok? bueno, ya vimos la conexión que desarrollamos directamente ahora a la consola, ahora vamos a ver cómo es el sonido, el sonido está flat, si observamos, está todo en una sola dirección, o sea, sin mucha ganancia, hacia un lado o el otro de las conexiones, mira cómo suena una guitarra, cuando yo lo conecto en directo a una consola o una mesa de mezcla esta es la pastilla más aguda, que es esta, en esta es un sonido muy plano, pues claro, porque, recuerda que las consolas no tienen sonidos tan brillantes, entonces, por mucho que yo me mueva conectándole y haciéndole cosas, el sonido siempre hace plano, las consolas lo que hacen es eso, lo que hacemos nosotros básicamente es interferir con la señal que nos toman cuando nos microfonean, la señal ya viene procesada directamente del amplificador y él la recibe de esa forma vamos a ver cómo suena ahora directamente con el pedal mejoró radicalmente el sonido, o sea, así se puede usar cuando va a trabajar en directo, si yo de pronto quiero ir a un concierto, un toque pequeño, pues no concierto porque en un concierto uno ya lleva cosas más responsables, de pronto, este pedal cabe fácilmente en una mochila, incluso en el mismo ángulo, estuche la guitarra, cabe ese pedal por su tamaño, con su adaptado lo llevamos cables y listo, conectamos, si no tengo de pronto voy a un lugar y no tengo amplificador para tocar, pues entonces yo ya conozco este, este microamplificador o preamplificador, se llama, ya veo un sonido mucho más estable al que me daba inicialmente, este es el sonido de la consola, y este es el sonido del pedal, ok, vamos a ver cómo suena con la distorsión, que ese es el dolor de cabeza en todos nosotros, vamos a ver si aguanta la parte de distorsión, vamos a ponerlo en una distorsión suave, o sea, en cero ganancia, me toca así alterar ciertas frecuencias para poder esto manejar, ahí estoy modulando algunas cosas para algunos volúmenes, dale más ganancia, pues la distorsión no se perdió tanto, porque muchas veces en esos equipos, logramos perder mucha, mira como mejoró la cosa, voy a hacer algunos ajustes acá, vamos a ponerle algo más de brillo, medio, ya los bajos en cero, miren que enriqueció un poco más la señal, y ayudó un poco más a esa parte, si, entonces podemos bajar un poco también la ganancia, voy a dejar en cero otra vez, hay que tener en cuenta dos cosas, que no estoy usando otro pedal, simplemente estoy usando como un amplificador, usando la frecuencia de limpio y su canal de distorsión o saturación, la distorsión me gusta y el limpio me gusta en las consolas, no da una gran cosa, pero ese es el sonido que muchas veces logramos cuando conectamos en directo los pedales, que a una consola o una mesa de mezcla, pero mira que de una buena sonoridad me gustó, porque varió bastante la frecuencia, si dieron cuenta lo plano que sonar la guitarra aburridora, si yo conecto mi guitarra eléctrica, y realmente las consolas son para conectar las guitarras electroacústicas, pero en muchos casos nos tienen que conectar a una mesa de mezcla, normalmente vamos a un concierto y nos van a amplificar, por mucho que yo lleve incluso este amplificador, este cardín, a un concierto, él me bota más, por ahí unos 200 vatios puede botar prácticamente, con este amplio le pongo uno de cuatro parlantes, o dos, puede montarse incluso dos cabinas, pero por mucho que le monte cabinas, no va a sonar a los ocho mil, diez mil vatios, cuatro mil, cinco mil vatios que haya en el evento donde vamos a estar, entonces no voy a, como uno dice, si no puedo contra mi enemigo me tengo que unir, que hay que hacer, por favor microfoneame el amplificador, si, es la otra opción, ya pues el sonido va procesado, lo que hace simplemente, igual que este, en flat, el canal, y lo que hacemos es mandar la señal allá, yo todo lo altero acá, no permito que la consola me altere la suerte, porque cambia mucho radicalmente las frecuencias, prefiero manejar frecuencias directamente, desde mis pedales o amplificados, entonces son consejos que te doy como guitarrista, en cuestión de cuando se toca en escenario, espero que este sonido te haya gustado, vamos a sacar las conclusiones fácilmente, bueno, como conclusión es, directamente conectado, en el amplificador, digital, Line 6, Spider 5, me gustó el sonido, pero me gustó mucho más, cuando se hizo con este, en directo, en serie app, directamente en serie, pero me gustó mucho más, en este, cuando se conectó, en envíos, uff, un sonido mucho más, orgánico, más real, más natural, si, me gustó, entonces súper recomendado, si puedes conectarlo, en envío, porque tu amplificador tiene envío, úsalo, realmente, este pedal, ha sido como, diseñado para eso, para conectarse por envíos, se puede usar, como último pedal, que se usa, en la secuencia, de tu pedal board, lograrás mucha, mucha realce, como un pream, para las distorsiones, y para los sonidos, que pronto, cierta claridad, para que puedas, modificarlo, a través, de los controles, de ecualización, que tiene, de agudos, medios y bajos, y pues, obviamente, en la distorsión, también, tendrías que manejar, pues solamente, si quieres traerlo, como distorsión, o si no, como, preamplificador, para que le dé mayor, definición, a la sonoridad, de tus pedales, se puede usar, pero créanme, que pronto, haz la prueba, en los envíos, y si esta sonó muy bien, la distorsión, en los envíos, las otras distorsiones, van a sonar mucho mejor, si, entonces, de acuerdo a mi experiencia, como se manejan, los sonidos, ok, y pues, en la consola, pues no sonó mal, pensé, que fuera a sonar peor, no sonó mal, me gustó, si yo hubiera colocado, otros pedales, hubiera tenido, de pronto, una coloración diferente, en las distorsiones, u otras cosas, para poder tener, efectos adecuados, si, como para, algo que pronto, no quiera sonar tan mal, conectando tu guitarra eléctrica, directamente a la consola, yo creo que una muy buena opción, es este pedal, ok, bueno, ahora si hablemos, de este pedal, vamos a ver, sus pro, y sus contra, me gustó, el sonido, el sonido, directamente, que se hizo, con este amplificador, en serie, pero me gustó, mucho más, cuando se hizo, por envíos, en este, no estuvo mal, pero, falta un poco más, de carácter, sonoro, si, no se, eh, es normal, que suceda eso, cuando se conducta, en serie, de pedales, pero, se recomienda, este pedal, ser utilizado, como preamplificador, en la línea, última, de, la secuencia, de efectos, que tu tienes, por qué razón, porque el va a realzar, la sonoridad, y la coloración, que tienes con los efectos, para que cuando pase por el, es lo que hace, es darle el ponche, que requieres para él, obviamente, no vas a usar la distorsión, si no solo, cala limpio, como preamplificador, para que le des esa sonoridad, que tu quieres complementar, yo creo que sonaría, muy bien con este, en litio, sonó genial, me gustó en ambos, en directo, pero obviamente, mucho más me gustó, en envíos, en consolas, o mesa de mezcla, como lo vimos, hace un rato, eh, el sonido, no fue malo, pensé, que fuera a ser peor, pero no, ayudó bastante, a equilibrar, ciertas sonoridades, obvio, si yo le había colocado, otros efectos más, otros pedales más, de pronto, este hubiera ayudado, o sea, este ayudó mucho, a, estabilizar los sonidos, y, los otros pedales, o efectos, hubieran dado, cierta coloratura, adicional, para sonar, tener un sonido más orgánico, pero como, ayuda, para no sonar tan mal, cuando tienes que conectarte, a una consola de mezcla, en directo, pronto, un evento pequeño, y haz tu guitarra eléctrica, echas esto, en tu mochila, amplificado, en tu, en tu, lo echas dentro de tu estuche, la guitarra, y puedes tener un sonido, decente, en un evento, sin tanta cosa, muchas veces, queremos ir, y viajar, en ligero, por eso, yo tengo un simplificador, porque, aunque hacer cosas pequeñas, me lo llevo, más fácil de cargar, que ese señor, ese señor, es cuando se dan cosas más grandes, porque se suena demasiado, da una calidad, eso no, yo prefería tocar en este, pero realmente, yo me complico, con tanta cosa, cuando son cosas pequeñas, cuando son cosas, que realmente amerita, me llevo ese señor, realmente ese señor, suena, como quieras, listo, entonces, bueno, espero que te haya gustado, este, review, que hicimos sobre, este pedal, estas pruebas, este test que hicimos, y pues, te animo, si lo quieres comprar, cómpralo, realmente, me llamó la atención, esperaba que fuera peor, como te decía, por la marca, pero, mira que hay marcas, que hay que conocer, te invito a que conozcamos, sé que hay marcas colombianas, también de pedales boutique, probémosla, a ver, creo que próximamente, te van a prestar un pedal boutique, vamos a ver que tal, funciona, y pues, estamos dispuestos, y abiertos para eso, recuerda que la calidad del sonido, la das tu también, como guitarrista, cuando, cuando mejoras tus escalas, y tu sonoridad, cuando practicas, obviamente, en tus equipos también, una buena guitarra, unas buenas pastillas, obviamente, si tienes buena guitarra, tienes buenas pastillas, unos buenos cables, porque también tenemos problemas con los cables, trackean demasiado, si, y obviamente, unos buenos amplificadores, y efectos, entonces, te invito, a que sigas conmigo, en este canal, si este video te gustó, te invito a que me lees like, y te animo, a que te suscribas, si no te has suscrito, a este canal aún, y compartas con tus amigos, esta información, te animo, para que sigamos adelante, con este, gran mundo de la música, y seguimos, viendo otras cosas más, nos vemos, hasta la próxima, bye bye, chao.